Seguimos, seguimos, seguimos Claro que sí, un brindis con la cumpleañera Así es A la familia, a los amigos que están presentes Y esto que es de esta manera Vamos a ver el chasis, señores Salvo con la doctora Claudia Mari Maoyusi Vamos a ver esa cadera La cara de raza Vamos a bailar con el cala calabacita 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 Vamos a cambiar de papaparejita, de te pachancón, pati, pati, pateo Vamos a cambiar de papaparejita, de te pachancón, pati, pati, pateo A ver, abríe las manos, a gochar, vamos a irte A moverte Ay, ay, ay Passa, 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 calabaza, pasita, pasita, llegando para aquí Passa, 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 calabaza, pasita, pasita, llegando para aquí Pero que aceleró, señores Al menos con el Soficial Piquini Encabezando La jornada ¡Saro! ¡Vamos, Jesús! ¡Acelerón! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Acelerón! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Acelerón! ¡Aceleréle mi cuate! Porque Pinto ya cantó Es un ritmo contagioso Lleno de mucho sabor Se acelera todo el mundo Porque ritmo ya sonar Y ya todo acelerado Todos empiezan a bailar ¡Acelerón! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Acelerón! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Acelerón! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Cuidado con este perro! ¡Tiene rabia! ¡Acelerón! ¡Tiene pacífico! ¡Vamos Suárez! Cuídense muchachos con este perro que anda subiendo Tiene mal de rabia, tiene mal de rabia Dice el canta loco atacando, furiando a la gente Tiene mal de rabia, tiene mal de rabia Dice el canta loco atacando, furiando a la gente Tiene mal de rabia, tiene mal de rabia El robo es jodido y una mirada brillosa Tiene mal de rabia, tiene mal de rabia Mira loco que ese perro si te muere Porque ese peligro es un mal de muerte Mira con ese perro si te muere Porque ese peligro es un mal de muerte Bueno y nos vamos de borrachera Al cumpleaños de la señora Ruth Sí señor, porque cerveza hay Porque así consigo olvidar mi gran dolor Yo creo que ese perro si no te echo mal de que me brinde su calor Yo no llevo con ese perro si no te echo mal de que me brinde su amor Porque así consigo olvidar mi gran dolor Ando de borrachera Toda la semana entera Toda la semana entera Doctor Harold Salud Mucho me critica porque no te borrachera Y eso ya lo hago porque no tengo tu amor Busco que te busque alguna chica que me quiera Porque así consigo olvidar mi gran dolor Y eso creo que ese perro si no te echo mal de que me brinde su calor Y eso ya lo hago cuando estoy de borrachera Porque así consigo olvidar mi gran dolor Ando de borrachera Ando de borrachera Toda la semana entera No tengo quien me quiera Y que viva Guarachi La borrachera Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tu galazo Muevanse todo, muevanse todo, muevanse todo y levante mi abrazo Bailemos con pituca, levante mi abrazo vailemos con el tucatuca, tucatuganazo Bailemos con pintuca, levante en mi el brazo Bailemos con el tuga-tuga-tuga-tuganazo Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Este es el baile en tu cala Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos, levante en mi el brazo Bailemos con pintuca, levante en mi el brazo Bailemos con el tuga-tuga-tuga-tuganazo Bailemos con pintuca, levante en mi el brazo Bailemos con el tuga-tuga-tuga-tuganazo Un saludo para mi amigo Viborón Amigo Viborón Seguimos, seguimos No olvido parar Porque esto continúa hasta las 6 de la mañana Si señor Y esto que hice con mucho cariño para los chupetes Chupete Vamos Jesús Agarra esa copa y diga salud Señora Georgina A bailar Como anoche Soy el muchacho de los varios pobres Me gusta la coda Me gusta el cabaret Adoro la bailanda Me gustan las mujeres No amable de laburo No quiero trabajar No quiero laburar No quiero laburar No me gusta el trabajo No quiero laburar No quiero trabajar No quiero trabajar No quiero trabajar No amable de trabajo Porque esta me querés Que trabaje El doctor Harold El doctor Harold Ahí va licenciado Huarachi Que licenciado Georgina Que licenciado Moisés Arriba Que licenciado Ruth A sus 15 años Soy Celciñini Soy Celciñini Soy Celciñini Me gusta la coda Me gusta el cabaret Adoro la bailanza Me gustan las mujeres No amable de laburo Porque esta me querés No quiero laburar No quiero laburar No me gusta el trabajo No quiero laburar No quiero trabajar 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 Bueno que trabajen Los que tienen plata Y los que no tienen A bailar Es ganar de tomar Que te hace muy mal Que te hace muy mal Fregan la salud Ay 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 Chupetín, que en la moda actual, la paseña no da, está todo caro, genero para, no te primas con el vicio, chupa chupa chupetín, agarrado del tronquito, que te vas a divertir, no te primas con el vicio, chupa chupa chupetín, agarrado del tronquito, que te vas a divertir. No te primas con el vicio, chupa chupa chupetín, agarrado del tronquito, que te vas a divertir, no te primas con el vicio, chupa chupa chupetín, agarrado del tronquito, que te vas a divertir, agarrado del troncazo, que te vas a divertir. Cuidado con las mujeres, cuidado, cuidado, con las pinturitas, cuidado, cuidado, no le prestes el auto, cuidado, cuidado, si te pide y quita, cuidado, cuidado, se va de noche, se va de noche, se vuelve de día, se vuelve de noche, se vuelve de noche, se vuelve de noche, ¿saben qué? Cuidado, cuidado con los puertazos. Cuidado con las mujeres, cuidado, cuidado, con los puertazos, cuidado, cuidado, no le prestes la moto, cuidado, cuidado, si te pide y quita, cuidado, cuidado, tu novia se va de noche, tu novia se va de noche, tu novia vuelve de día, y tu novia te pide plata, y cuidado, 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 cuidado con los de leche. Doctor Harold, no me de plata a la bruja, porque se va a beber al consulado, si señor. Doctor Harold. Doctor Harold.